Somos el rey del encebollado en la ciudad de milagro 100% albacora abre sus puertas al público para brindar una atención con calidad y sabor tenemos exquisitos encebollados mixtos y sencillos gracias por la confianza permítanos garantizarle un buen sazón y sabor en cada degustación también la irresistible bandera con guatita seco de carne o lengua guisada tenemos bebidas colas jugos y mucho más visítenos disfrute en el rey del encebollado un ambiente muy agradable cómodo climatizado ideal para compartir una sana reunión entre amigos compañeros y familiares te esperamos nuestra dirección calle el hoy al faro y juan montalbo frente a la unidad judicial penal de milagro